El punto que quiero informar es que hace unos momentos el gobernador ha instruido, como lo hizo ayer, el uso de los helicópteros para poblanos que pudieran necesitar traslados. Ya tenemos ubicados al menos cinco personas que nos han pedido este auxilio porque donde están ellos no tienen acceso a alimentación ni a servicios. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar un punto donde pueda llegar el helicóptero y hacer un traslado no hasta Puebla, sino solamente a un lugar cercano donde ya pueda haber comunicación vía terrestre y poder hacer el mayor número de viajes posibles. Eso lo vamos a pegar en unos momentos más.